La sala del tribunal presidida por el magistrado José Flores dictó la sentencia contra un hombre acusado como autor de violación. Los magistrados lo sentenciaron a 8 años de presidio. El fiscal Fernando Dobson afirmó que producto de este delito la joven, que ese año tenía 12 años de edad, quedó embarazada. Durante el juicio hubo declaraciones por parte del imputado, la menor y diversos peritos y testigos. El hecho logró reactivarse después que el acusado fuera detenido. También se presentó un examen ADN que demostró la paternidad del sentenciado. El abogado defensor Marcos Ibacache cuenta con un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Operaciones y tratar de revertir la medida jurídica.